Esta mañana durante la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador desde Guadalajara, Jalisco, una reportera le ha hecho nuevamente un planteamiento y al mismo tiempo una pregunta. La pregunta que le hicieron al presidente López Obrador sobre su postura frente a los medios de comunicación fue la siguiente. Yo preguntarle, bueno, de cuestión de la prensa, si es momento de hacer un llamado a no estigmatizar más porque es el país más peligroso para ejercer periodismo y le voy a decir una cosa, no matan a los dueños de los medios, matan a los periodistas de a pie. Ya llevamos cuatro en este año. Entonces preguntarle eso, que si es momento de no estar estigmatizándonos porque nosotros somos trabajadores de medios, no somos dueños. Y es que la pregunta, convertida también en un planteamiento, es fundamental. En México el ejercicio de la comunicación y del periodismo significa, implica evidentemente un riesgo. Los datos ahí están. Las ejecuciones y los ataques en contra de comunicadores es un asunto heredado efectivamente, pero también ratificado en lo que va de la presente administración. Y como se planteó en la pregunta, a quienes atacan, a quienes lastiman, son a los comunicadores, no a los dueños de los medios de comunicación. Ante el planteamiento, esta fue, una vez más, la respuesta del presidente. No es ofender a ningún periodista. No, no, no. Es, a ver, fuera máscaras. ¿Cómo es que ayudaste a Salinas, que entregó los bienes de la nación y del pueblo a sus allegados? ¿Y cómo te quedaste callado ante eso? Y ahora ya estás de opositor. Bueno, pues cuando menos que yo pueda decirte que eres fifí. Entonces, está claro, una vez más. El presidente ha respondido una vez más. Su respuesta está fundamentada en esta visión histórica de que la prensa fifí es la prensa conservadora, incluidos los dueños de los medios de comunicación. Como sea, una vez más, una semana más, el presidente no ha dado marcha atrás a su postura. La prensa seguirá siendo fifí.